Pacuco Rosales, Tomás, el equipo es una situación delicada. ¿Cuál es la fórmula de Pacuco Rosales? Bueno, normalmente ya con la experiencia de la veteranía, pues me gusta mucho hablar con el futbolista y ahora mismo en estos momentos, más que matarle físicamente, pues bueno, mentalmente, recuperar al futbolista y que tenga tranquilidad y que se quite ese arrotamiento que tiene encima. El aficionado ha visto el desarrollo del fútbol del equipo, ¿qué le puedes indicar al aficionado? ¿Cómo va a ser las siguientes semanas aquí en el Quineguá? Bueno, siempre. Cuando viene aquí le dije a los futbolistas que tenemos que todos remar para el mismo lado. Si la afición del Villa, pues acude al municipal y nos apoya, nos ayuda y al mismo tiempo nos exige, que es lo que yo quiero, que la afición nos exija, el futbolista va a dar más de sí. Así que yo le pido a la afición que partimos de cero, que acuda al Villa, al municipal en este caso y que apoya al equipo para nosotros poder sacar esto adelante. Mucha suerte. Gracias.